Porque eres tú ese hombre que aún en la distancia se adueña de mis sueños Porque eres ese amante que con sólo tu mirada me hace volar sin tener alas Porque las cicatrices en nuestros corazones son batallas que decidimos sanar con nuestros besos Porque lo que tenemos es sólo nuestro y todo lo demás una burda falsa Gracias por ver el video